El accidente se suscitó en momentos en que el primer mandatario cumplía con las funciones que le habían sido encomendadas por el pueblo ecuatoriano cuando viajaba a un puesto fronterizo de nuestra patria. Esta tragedia tan dolorosa para todos los ecuatorianos debe llevarnos a unirnos aún más en torno a los ideales de democracia, de desarrollo y de justicia social, los mismos que por otra parte fueron estandarte de lucha de Jaime Roldós Aguilera. Él vivió y murió por los ecuatorianos, que hoy más que nunca tenemos la obligación de continuar su ejemplo. Consagremos su memoria defendiendo las instituciones republicanas y redoblando nuestros esfuerzos por constituir en el Ecuador una sociedad justa, humana, solidaria, libre y progresista. Debemos lamentar y llorar el destino fatal que la historia nos ha impuesto en este año 1981, pero al mismo tiempo, sobre este dolor y estas lágrimas, sembrar el porvenir que con clara inteligencia y alto espíritu patriótico el presidente Roldós comenzó a construir. Como su compañero de lucha, a lo largo de casi cuatro años, me encuentro profundamente acongojado como lo está todo el pueblo ecuatorial. A las fuerzas políticas, a las fuerzas sociales y a las fuerzas económicas, les formulo un llamado a la reflexión. Es la hora de abandonar las pasiones y los conflictos para en generoso acto de unidad nacional superar tan difícil circunstancia histórica. Ecuatorianos, ecuatorianas, que Dios reciba las atmas de nuestro querido presidente y de su esposa, del ministro de defensa y de su esposa, y de tan distinguidos oficiales de las fuerzas armadas, y que todos nosotros conservemos la memoria del querido amigo, compañero, el presidente Jaime Roldós Aguilera.